Medios británicos elogiaron Lug de la Reina para celebrar Semana Santa Realeza. A solo días de cumplir 93 años, la reina Isabel fue elogiada por medios británicos debido al look que escogió para comenzar a celebrar la Semana Santa. La monarca de Inglaterra, en compañía de su nieta Eugenia York, llegó hasta el castillo de Windsor para participar del servicio Mountie. Una ceremonia anual donde se honra héroes comunitarios. En la ocasión, la máxima autoridad del país le entregó dinero a 93 hombres y mujeres. Uno por cada uno de sus 93 años, los que celebrará el sábado con la familia real. Se veía radiante en un amarillo de Pascua, traje que combinó con sus flores. Señaló el Daily Mail. El Daily Mirror, en tanto, apuntó que la reina brilla y destaca junto a la princesa Eugenia. Dentro del castillo se encuentra la capilla de St. George, donde se casaron Meghan Markle y el príncipe Harry. Además de Eugenia York con Jagroxbank.